Hoy vamos a hablar de Tapestry, un juego de civilización. Tapestry es uno de los juegos que más hype han tenido durante este año, que más bonito se ve sobre el tablero y que han hecho a mucha gente hablar de él. Entonces vamos a ver cómo se juega. Ojo, no tomen esto como un tutorial de cómo jugar Tapestry, nada más es para que se den una idea. Y volvemos para que sepan qué pienso. Bueno, ahí tenemos el tablero de Tapestry. Faltan piezas de jugador y todo, nada más es para ejemplificar cómo funciona el juego. Lo primero que tienes que saber de Tapestry es que las cuatro lados del tablero es lo principal con lo que vas a estar jugando. Ya que lo principal de Tapestry es poder ir avanzando en todas estas zonas, de tal manera que vayas obteniendo algunos bonos y de repente te vas a encontrar con bonos opcionales. Obviamente, mientras más lejos vayas en cada una de las líneas, que viene siendo ciencia, militar, tecnología y exploración, vas a obtener mejores bonos. La forma en que vas a ir desbloqueando estas zonas es pagando ciertos recursos. Aquí puedes pagar uno del que sea, aquí ya pagas un recurso específico con el que sea, el mismo recurso con dos de los que sean y al final los dos recursos específicos. En Tapestry hay cuatro recursos, no me acuerdo exactamente de los nombres, pero son los champiñones, las estrellas, los trabajadores y la comida. Y gran parte de lo que vas a estar haciendo es administrar esos recursos para poder usarlos de manera que puedas alargar tus turnos, ya que en Tapestry se va a dividir en cuatro eras. Cada jugador va a transitar por esas eras de manera diferente. Es decir, puede que yo vaya en la era 2 y tú ya vayas en la era 3 y alguien ya haya terminado su juego. Todo tiene que ver con cómo hayan decidido administrar sus recursos. Entonces vamos a ver a grandes rasgos de qué trata cada una de las secciones. La parte de exploración es muy sencilla, te permite estar poniendo las diferentes fichas en el tablero para ir expandiendo el mapa. Ahora sí, realmente no importa mucho cómo la acomodes, más que para poder puntuar. Cuando puntúas, tienes que ver cuántos lados de la ficha coincide con el terreno que tiene alrededor. Aquí como podemos ver, pues realmente nada más coincidiría uno por el agua. Sin embargo, si tomamos esta ficha de aquí y la colocamos en esta zona, obtendríamos tres puntos gracias a las diferentes zonas con agua que están conectándose. Eso es lo único que tienes que tener cuidado al momento de estar conectando los territorios. Y otra de las cosas que te vas a fijar es en los recursos que producen. Es una de las formas en las cuales vas a poder estar generando más recursos para poder progresar en el juego. Además de que algunas facciones se benefician de estarse expandiendo en el tablero. En la parte de ciencia es muy sencilla, se centra mucho en estar tirando este dado que te va a permitir estar avanzando en las diferentes tecnologías. Vas a tirarlo, el símbolo que salga es donde vas a estar avanzando. En este caso, pues me combino porque seguiría avanzando en tecnología. Sin embargo, si se fijan, hay algunos que tienen esta X. Cuando tenga la X quiere decir que avanzas, pero no puedes realizar la acción de donde estás avanzando. Entonces te ayuda a adelantarte en las diferentes pistas sin obtener los recursos, pero hay una razón por la cual quieres adelantarte en las pistas, por lo cual a veces sacrificar un poquito de los bonos es conveniente. En la parte militar vas a estar progresando tu expansión en el territorio, de manera que puedas estar poniendo tus outposts para irte expandiendo al centro del tablero, ya que es una de las metas, pero cada que te expandes puedes tirar los dados de beneficio, más bien los dados de conquista, en el cual van a estar divididos. El dado negro te va a estar dando recursos, el dado rojo te va a dar puntos de victoria. Cuando tú los tiras tienes que decidir si quieres el recurso o quieres los puntos de victoria. Y por muy tanteor que sea, créanme que en este juego muchas veces vas a preferir el recurso en vez de los puntos de victoria, ya que como dije, vas a querer estar sacándole el mayor jugo posible a todos los recursos que tienes para prolongar tus eras. Y finalmente está el track de tecnología, este naranjita, el cual se va a estar centrando en desarrollar diferentes cartas de tecnología. Las cartas de tecnología tienen dos cosas, un valor en círculo y un valor en cuadrado. En tu tablero vas a poder irlas evolucionando. En cuanto a la evolución es la primera vez, vas a obtener lo que viene en el círculo. Cuando la evolución es una segunda vez, vas a poder obtener el beneficio que viene en el cuadrado. Ahora, si se fijan, aquí vienen algunas condiciones. Quiere decir que tanto tú o como tus vecinos tienen que estar en la era 4 en cierta track para que tú lo puedas hacer. Entonces también tienes que estar viendo lo que hacen tus vecinos, porque hay veces que eso te va a ayudar. Aunque las tarjetas digan que aquí está la penicilina, aquí hay una biblioteca, aquí está la dinamita, el foco, realmente no importa el orden en que las desarrolles. Podrían no tener ningún texto y solamente ser esta parte. ¿Por qué quieres estar avanzando en esta zona lo más rápido posible? Bueno, va a haber zonas como esta, esta de acá, el cual te van a dar edificios. ¿Qué son los edificios? Bueno, con la magia de la edición los voy a aparecer aquí enfrente. Estos son los edificios que vas a poder ir desbloqueando conforme vayas avanzando en los diferentes tracks. Si te fijas, aquí viene señalado que estas se desbloquean con el track militar. De repente es medio complicado ver cuáles siguen, cuáles no. Hay personas que les gusta tomarlo y ponerlo exactamente en el track donde lo podrías tomar. Eso ya es cuestión de cada uno. El hacer eso lo hace muchísimo más visual. Una de las cosas que tienes que tomar en cuenta es que tener estas estructuras es muy bueno, ya que vas a estar intentando juntar una cuadrícula, que en un momento te voy a enseñar. Y aquí viene cuántos espacios usan. Entonces, las estructuras más grandes son más útiles porque llenas tu cuadrícula muchísimo más rápido. Una de las quejas que tengo es que realmente no hay forma de saber cuánta cuadrícula ocupa, nada más viendo la ficha. Tienes que familiarizarte con ellos o estar preguntando. Aquí fíjate, esta marca que tiene cuatro, pero esta realmente no sabes cuánto ocupa. Y marca que ocupa un cuadro entero, un nueve. Esto se complica más ya que la base no calza perfectamente en la cuadrícula, como en un momento vamos a ver. Y pues hablando de tanta cuadrícula, vamos a ver lo que son las cuadrículas de cada jugador. Y aquí está la cuadrícula de los jugadores. Ahora, como puedes ver, aquí están los espacios de tecnología que mencioné. Todas estas tecnologías empiezan en la X, van a subir al círculo y terminan en el cuadrado. Ahora, todas estas cuadritos los puedes llenar con algunas casas que vas a tener en tu civilización. Si te fijas, cada casa va a ocupar solamente un cuadrado de la cuadrícula. Por lo cual, si quieres llenarla, va a ser muy difícil usando solo casas. Y aquí es donde las dos estructuras entran en juego. Y fíjate cómo eso llena el cuadrado muchísimo más rápido. Tienes que recordar que los puntitos naranja ya están construidos y no puedes poner nada sobre ellos. ¿Pero por qué quieres llenar esta cuadrícula? Bueno, cada vez que llenes un cuadro completo, vas a obtener un recurso que tú quieras. Entonces, esa es otra manera de poder conseguir recursos y seguir expandiendo tus turnos. Otra razón por la cual quieres estar llenando esa cuadrícula es que cada cambio de era vas a poder puntuar por fila horizontal y fila vertical que tengas completa. Esto simplemente representa tu capital y cómo vas construyendo en ella. Una de las ventajas que tienen las estructuras es que si por alguna razón estuvieras lleno o no puedes ponerla, puedes dejarla salida. Es decir, que no esté cubriendo todo y que solo cubra una parte. Obviamente ese es un desperdicio de las estructuras, pero hay veces que no tienes de otra. Una de las cosas que no me gusta es que visualmente para ti es muy padre, pero los oponentes y tú queriendo ver la capital de los oponentes es muy difícil saber qué progreso llevan, qué estructuras les convienen y demás. Se ve muy bonito, pero no necesariamente es práctico. Ya por último vamos a ver el tablero de los jugadores y este es el tablero de los jugadores. Las casas que les enseñé empiezan cubriendo estas zonas y mientras más vas quitando, más bonos vas a obtener. Tapestry se concentra en turnos de acciones y turnos de ingreso. En el turno de ingreso es donde vas a poder avanzar tu civilización, que todos empezamos en la 1 con el fuego. Y en las turnos de acciones es donde vas a poder estar gastando recursos para ir avanzando en las diferentes tracks y haciendo diferentes acciones en el tablero. Todo esto que ves aquí son bonos que vas a obtener en el turno del ingreso, es decir, cuando ya no tienes más acciones que hacer o ya no quieres o se te acabaron los recursos, que normalmente es cuando decides cambiar de era. En ese momento todo lo que tengas destapado lo vas a puntuar, vas a recibir los recursos que aparecen, cambias de era. Y una de las cosas importantes que vas a hacer es jugar una de las cartas de tapestry. Las cartas de tapestry las vas poniendo aquí para ir marcando en qué era vas. Conforme vas avanzando, pues se va viendo un poquito el desarrollo de tu civilización, que fue lo que logró en este caso. Después de descubrir el fuego tuvimos una civilización dictatorial, después simplemente jugamos una carta de trampa y finalmente hicimos algo de explotación de recursos. Es aquí donde el flavor de tapestry otra vez se ve un poquito magullado, por así decirlo, ya que no necesariamente la civilización que tú crees va a seguir el orden lógico que nuestra civilización ha seguido. Aparte vas a tener cartas de civilización. Cada civilización se juega de manera muy diferente y tiene mecánicas que vas a poder estar usando para sacar ventajas sobre tus oponentes. Estas cartas de tapestry las vas a conseguir al azar. Hay algunas cartas de tapestry que funcionan perfectamente con algunas civilizaciones y hay veces que tu civilización no va a tener absolutamente nada de sinergia con las cartas de tapestry que tienes. Ese creo que es uno de los puntos que tienen que considerar la gente que quiera jugar este juego y en los pensamientos finales voy a explicar por qué. Y así vas a seguir jugando tapestry hasta que todo mundo haya terminado su quinta era y el que tenga más puntos de victoria va a ser el ganador. Y bueno, ese es tapestry, un juego de civilización. ¿Y por qué hago las comillas cuando digo civilización? Porque para mí tapestry es un juego que tiene la temática de civilización, pero es más un engine builder que un juego de civilización. No vas a obtener todo el flavor, no vas a obtener la complejidad de las mecánicas, ese sentido de progresión y de identificación con tu civilización. No lo tienes, como sí lo tienes en otros juegos como Civilization o como Through the Ages. Mucho de lo que creo es que James Tegmeier, diseñador de tapestry, se enfocó muchísimo en tratar de condensar todo a una experiencia corta. Porque realmente para ser un juego de civilización es un juego muy corto. Y sacrificó mucho flavor en el proceso. ¿A qué me refiero con sacrificar mucho flavor? Bueno, como lo viste, hay algunas tecnologías que no hacen sentido. Bueno, pues porque puedes inventar el foco, luego inventar el viaje en el tiempo y jamás en la vida inventar matemáticas o inventar un reloj o algo por el estilo. Pues realmente no hay mucha coherencia entre cómo va evolucionando tu civilización y tampoco es que tengas mucho control sobre qué quieres hacer. Realmente la estrategia que he podido ver es enfocarte en dos de los cuatro tracks y usar un tercero como apoyo. Es decir, va a haber uno al cual no vas a apelar y porque es imposible hacer todo en el tablero, ya que las acciones que tienes son limitadas por los recursos. Toda la temática de civilización está muy muy abstracta y creo que aquí parte uno de los principales problemas que la gente tiene con este juego. Presume ser un juego de civilización, pero realmente la gente que busca un juego de civilización no va a obtener lo que busca en este juego creando decepciones. Otro de los aspectos que más se comenta es el precio que tiene este juego y realmente sí es un juego caro, es un juego de 99 dólares. Afortunadamente lo puedo conseguir un poquito más barato yo, pero mucho del costo viene de las miniaturas. Y si bien estas piezas se ven muy bonitas, la verdad tengo un principal problema con ellas y es parecido al problema que tengo con el árbol de Everdell, en el cual se preocupan más porque se vea bonito a porque de verdad funcione en el juego. Mi problema es la base. La base no es de las medidas correctas, ni deja muy claro cuántos espacios de la cuadrícula está tapando, lo cual de repente pues tienes que estar viendo el tablero para ver cuántos ocupa, asegurarte que lo estás acomodando bien. Y es un problema que pudo haberse solucionado muy sencillamente, nada más asegurándose que la base fuera exacta. Antes de continuar, quisiera decir que a mí me encantó el juego, soy fan, va a estar en mi colección. Pero tenía que resaltar algunos de los problemas, incluyendo el posible balance de las facciones. Uno de los grandes apelativos de Tapestría es que tu civilización va a ser completamente diferente a la de los demás jugadores. Que sí hay cierta descompensación, hay algunas facciones que son más fuertes que otras en ciertos aspectos. Hay unas que son más amigables con nuevos jugadores. Hay algunas que no funcionan con dos jugadores y necesitan mínimo tres o cuatro jugadores para que puedan brillar. Dichas civilizaciones. Nada de eso aparece en el manual. El manual tiene cuatro hojas nada más. Cuatro hojas que realmente este juego hubiera necesitado yo creo que el doble. No porque sea difícil de jugar, pero sí para algunas aclaraciones que se debieron haber hecho. Ahora, hay una hojita que está proporcionando Stonemeyers, donde ya se hicieron algunos ajustes para facciones. No he jugado con esos ajustes todavía, pero en base a lo que he podido jugar, creo que muchos de esos ajustes ayudan muchísimo al juego. Y eso es algo que se aprecia porque pudieron haber dejado el juego así como está, ya no darles importancia. Sin embargo, están intentando, pues ahora sí que corregir algunos de los detalles que no se vieron. Una de las cosas que tienes que entender en este juego es que no vas a poder planear mucho de lo que vas a hacer. Puedes generar una cierta estrategia sabiendo cómo funcionan las diferentes tracks, cuál funciona con cuál, y basarte en eso. No puedes contar con que las cartas de Tapestry siempre van a ser las que necesites. Como lo dije, hay algunas que van a funcionar increíblemente bien con tu facción. Hay unas que no van a tener nada de sinergia. Y creo que jugadores que les gusta tener el control sobre todo lo que están haciendo, van a tener problemas con este juego. Entonces ya sabemos que gente que busque un juego de civilización con mucho flavor y mucha estrategia, no lo va a encontrar en Tapestry. Hay gente que busque un euro con la habilidad de planear a futuro y poder desarrollar bien tu motor. Creo que tampoco les va a gustar. Pero entonces, ¿qué tipo de gente sí le va a gustar Tapestry? Creo que la gente que puede disfrutar muchísimo de Tapestry es gente que le gusta tener experiencias diferentes cada que abre un juego. Está el aspecto de voy a intentar descifrar cómo usar esta facción. Voy a experimentar ahora, yéndome por este track en vez de este, voy a hacer militar y tecnología y a ver qué pasa, ver cómo funciona. Si te gusta esa habilidad de estar descubriendo diferentes formas de jugar un juego, ver cómo interactúan las cartas y todo, creo que Tapestry te va a encantar. Cada juego es un nuevo acertijo que tienes que descifrar rápido y que al mismo tiempo tienes que buscar optimizar con lo que te toca. Para gente que esté dispuesta a aceptar que hay veces que nada de lo que hagas va a funcionar como tú esperas. Entonces, si viendo los componentes, viendo más o menos cómo se juega, y tomando en cuenta mis comentarios para que te des una idea de si puede ser o no para ti el juego, aún así decides que Tapestry es un juego que te llama la atención, entonces aquí es cuando respondo la pregunta, sí, sí vale la pena que lo compres y tienes el dinero. Como dije, los juegos de mesa son un lujo y podemos pasarnos horas discutiendo si los componentes valen la pena, si aportan al juego y demás. La verdad es que Tapestry se ve muy bonito sobre la mesa y si te gusta y tienes el dinero y puedes comprarlo, creo que deberías de hacerlo y siento que lo vas a disfrutar mucho. No creo que Tapestry sea un mal juego, sí tiene algunos de sus problemas como todos los juegos en el mundo, pero también creo que es un juego muy divertido y que vale la pena probar. Y si después de todo esto aún tienes algunas cuantas dudas, créeme, no hay mejor experiencia que sentarte y jugar Tapestry. Lo único que sí te recomendaría es que no te quedes con tu primera impresión, porque te puede tocar una facción y unas cartas de Tapestry que te encanten y funcione el juego perfecto, pero también necesitas experimentar la parte donde vas a tener que estar armando todo como si fuera Frankenstein y ver cómo sales adelante con las cartas que te tocan. Si disfrutas esas dos situaciones, creo que Tapestry es para ti. Y eso es todo, espero que la reseña te haya sido útil. Si quieres ver más videos como este, no olvides dejar un like, comentar y compartir el video. Y desde luego suscríbete al canal y sígueme en mis redes sociales para que estés al tanto de cuando sube un nuevo video y siempre sepas lo que GNG está jugando. Y pues nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!